Música Búscate papel y lápiz para escribir un corrido Pa' dedicarle a mi padre, tu me ayudas hermanito Hoy vamos a recordarle, a ver si siente bonito Hermano yo lo recuerdo, que siempre andaba borracho Y que golpeaba a mi madre, porque se sentía muy macho Nunca recibí un cariño, ni tampoco una papacho Cuando teníamos diez años, en la familia abandonaste Y no imaginaste los daños, que en nuestra mente dejaste Jamás volviste a buscarnos, a otra familia encontraste Padre que Dios te perdone, que yo rencor no te guardo Y que nunca te abandone, porque vas a lamentarlo Una cosa es perdonar, y otra cosa es olvidarlo Padre, quien soy yo para juzlarte, que te perdone Dios En nosotros no hay ningún rencor El tiempo nada perdona, y te voltearon la cosa Te abandonaron tus hijos, tus amigos y tu esposa Y vuelves arrepentido, que vida tan caprichosa A pesar de tus errores, yo no pude rechazarte Te ayudo cuando yo puedo, me dio tristeza dejarte Que te rasques como puedas, y a tu suerte abandonarte Ahora que tú ya estás viejo, te quejas que no te llamo Tú no estás en condiciones, de hacernos algo un reclamo De los kilos que me exiges, confórmate con un gramo Padre que Dios te perdone, que yo rencor no te guardo Y que nunca te abandonen, porque vas a lamentarlo Una cosa es perdonar, y otra cosa es olvidarlo